Márquenle compa flaco Regreso a San Judas pa' que llegue el flete Hasta su destino y salgan los billetes Tanto San Juditas nunca me has fallado Ando a California también pa' Chicago Mi fe es poderosa cuando yo te pido Que cumplo las bandas de lo prometido Por eso en mi brazo te traigo tatuado Fiel a San Juditas, poderoso santo En muchas hazañas tú me has convicado Y no se me olvida mi tiempo encerrado Cumplí la condena, nada comprobaron Obra de un santo al que le estoy cantando En una cadena te traigo colgado Al centro del pecho estoy acostumbrado Tú vas por delante pa' lo que se ofrezca Contigo no hay fallas, tu fe se respeta Ahí le va compa Ricardo Martínez Hasta Chicago viejo y puro Jalisco Cuidad mi familia, cuidad mis negocios Proteges mi vida, proteges mis socios La paso tranquilo donde quiera que ande La super responde a la hora de accionarme Mi fe es poderosa cuando yo te pido Que cumplo las bandas de lo prometido Por eso en mi brazo te traigo tatuado Que las angulitas poderoso santo A uno dejo A uno dejo